Música Extraño ya no eres un extraño Música Extraño ya no eres un extraño Música Extraño ya no eres un extraño Música Música Me acuerdo cuando te solía recordar Y aún sin conocerte ya empezaba a extrañar Tus ojos son mis ojos no te vayas a enfermar Que tu color es mío como la sala al mar Te extraño y al daño no lo quiero extrañar Yo siempre me imaginaba el amor Y siempre sentí solo el dolor De no poder comunicarme Me dolía cuando me hablaba Y era solo hablarse Relaciones de monólogos eternos Siempre soñé y ahora solo duermo Música Extraño ya no eres un extraño Y yo no lo hiciste Y yo no lo hiciste Música Extraño ya no eres un extraño Y yo no lo hiciste Música Extraño ya no eres un extraño Que siempre te hiciste, te extraño ya, no eres un sueño, te extraño Tanto tiempo viviste mis sueños, y ahora tienes un único dueño Tantas veces me sentí tan desolada, y junto a ti me siento admirada Qué bueno es decir sin hablar nada, qué bueno es compartir una jornada helada Te extraño y ahora sé quién eres, qué suerte será que tú quieres Me siento afortunada entre todas las mujeres, te quiero y quiero que te quieras Y sé que quieres, tardes, armoniosas, canciones pegajosas, disfrutar muchas, muchas cosas Desde la primera vez que te vi, jamás tenía que ser diferente De las demás vestida en forma partícula, simple y tranquila La vida en vez de que vacila, pero contigo la cosa fue distinta Fue como el que la sigue la consiga ¡Gracias!